Buenas tardes, 25 de julio, aquí mi amigo, pero hay una noticia que me ha dejado, pues eso, sin salones de belleza por orden talibán en Afganistán. ¿Verdad? Las personas que escuchan a gente abyecta, trogloditas, neardentales, cromañones, de diferente orden. ¿Qué mal hacen las mujeres cuando se embellecen, si les apetece, sin salones de belleza por orden talibán? Occidente los dejó abandonados a su suerte, pero ahora ya no es noticia, ya no es motivo de portada en las televisiones. Y lo que no es noticia ni portada en las televisiones, pues no existe. Pero tengamos memoria, esas mujeres, esas mujeres que habían conocido ciertas o muchas libertades, todo eso desapareció cuando en aquellos nefastos días, aquellas imágenes tétricas, los aliados, los norteamericanos, lo que sea, me es igual, la OTAN, sí me es igual, todos son iguales, abandonaron a aquella gente a su suerte. ¿Cómo te abandonarán a ti y a mí si optamos por opciones totalitarias de encefalograma plano absurdas con discreción? Por favor, la libertad no es fácil conquistarla, pero es tan fácil perder la democracia y las libertades. Saluda a todos, saluda a todos, y un recuerdo para esas mujeres que ya no pueden ir a un salón de belleza. ¿Qué gran pecado debe ser según la ley del profeta? Para mear y no echar gota, y punto. Adiós, porque me pongo de muy mal café. Que os vaya bien. Es increíble, es increíble.